Gracias a ustedes, a los medios de comunicación, vamos a poder de alguna u otra manera sacar también esto, todas las recomendaciones, las conclusiones que hemos sacado de esta reunión de COE. Realmente a nosotros como autoridades nos interesa la vida de cada ser humano, nos interesa de cómo podemos coordinar para que realmente no existan más infectados con esta epidemia que realmente nos está azotando a nivel mundial al ser humano. Nos preocupa, ya otros ya están haciendo elevar los medicamentos, no está habiendo las vacunas correspondientes, ya hemos instruido al responsable el tema de salud para que se vaya a gestionar más de 200 mil, hemos indicado coordinar, seguramente nos vamos a sentar en la reunión que convoque el gobierno departamental para coordinar, sumarnos, vamos a coordinar, nos interesa, no importa los recursos correspondientes, pero sí, les pedimos a cada uno de los ciudadanos, les pedimos a todos los jóvenes, a todos, por favor, utilicemos los barbijos, utilicemos siempre, tengamos el tema de bioseguridad, que realmente ha habido recomendaciones a las instituciones públicas, nuevamente hay que desinfectar, hay que tener lo que tenemos siempre, el gel para desinfectarse en los servicios, en el autotransporte, de servicio público, les pedimos a todos ellos, ayúdenos, por favor, y eso es lo que estamos indicando. ¿Las sanciones para los insumplimientos, estas recomendaciones, cuánto es, alcalde? Seguramente a este nos vamos a reunir, no podemos establecer un precio fijo, posiblemente sea una sanción realmente ejemplar o tal vez económico, no me quiero adelantar, seguramente esto va a ser tomado en cuenta en base a la falta que se encuentra.